La comisión del condado Miami-Dade votó en contra de la construcción del parque acuático en la zona aledaña al zoológico del condado Miami-Dade con un saldo de nueve votos contra uno. El parque que sería nombrado Miami Wilds había sido recomendado inicialmente por la oficina de la alcaldesa del condado, Daniela Levin Cava, pero los conservacionistas y el director de comunicaciones del zoológico de Miami, el conocido Ron McGill, alertaron sobre el riesgo para especies endémicas de la Florida que habitan en esa área, sobre todo los murciélagos. Es una especie que está en extinción. Conversamos con Raquel Regalado, abogada y activista en política, analista política, para conocer más del tema y cómo les fue ayer en esa votación en la comisión, Raquel. Claro, claro. Bueno, Mario Andrés, la votación un poco confusa porque el comisionado Kioni McGee estaba trayendo una propuesta a la comisión que había diferido ya dos veces para darle más tiempo al desarrollador poder cumplir con los requisitos del contrato. Este contrato ha estado dando vueltas por muchos años y ellos tenían que empezar la construcción diciembre 22 de este año. Entonces, inicialmente su propuesta le daba más tiempo y también decía que no le hacía falta que el gobierno federal diera la luz verde para usar estos terrenos. Eso es importante porque el condado está en un litigio con el gobierno federal que se terminó este mismo lunes. Este mismo lunes la jueza dio un dictamen diciendo que el condado no tenía el apoyo del gobierno federal para hacer este desarrollo al lado de estos terrenos por, como mencionaste, los murciélagos, los murciélagos, pero también el tiger beetle, un ecosistema muy importante para el estado de la Florida y el gobierno nacional. Entonces, al decir que no tenían esa aprobación, eso fue uno de los requisitos del contrato que tenía el condado con estos desarrolladores. Entonces, el comisionado Kiyoni McGee dijo que él quería eliminar su moción que no la iba a traer y yo traje una moción para terminar el contrato ya que no teníamos el permiso del gobierno federal seguir hacia adelante con terminarlo. Él dijo que por razones de tiempo no se podía escuchar que es un four-day rule, cuatro días de que no estaba en la agenda, pero nosotros recibimos el dictamen de la corte el lunes. Entonces, no había manera de que se pudiera poner en la agenda ya que ocurrió solamente unas horas antes. Resumidas cuentas, yo le pedí a la comisión que tomara una posición oficial en contra. Yo he tomado una posición oficial en contra y seis otros comisionados hicieron lo mismo. Yo voy a traer una propuesta, si es necesaria, en enero para terminar una vez y por todo. Pero le mandamos el mensaje claramente al desarrollador y la alcaldesa no apoya en esto y ya los abogados estaban diciendo que tenían que terminar con el contrato. Le hemos ofrecido otros terrenos, otros lugares donde ellos pueden hacer eso. ¿Dónde? ¿Dónde, Raquel? Bueno, en otras partes de Homestead en particular, el Homestead Racetrack es uno de los lugares que se estaba considerando que ya tiene infraestructura y ellos quieren un parque de agua. Entonces, no es un terreno del condado, pero sí es una oportunidad donde ellos pudieran hacer este parque de agua que ellos dicen que es de un punto de vista financiero viable. Entonces, si es viable, lo pueden hacer en cualquier lugar. ¿No hay posibilidad, probablemente, de que después de haber entrado ya en una intención de negocio y lo demás, vayan a demandar, por ejemplo, al condado Miami-Dade? No, no pueden, ¿no? Bueno, ellos dijeron que sí, que ellos van a demandar al condado Miami-Dade. Nosotros le hemos ofrecido devolverle el dinero que ellos se han gastado. Ellos nunca sacaron un permiso, nunca han tenido planes de un arquitecto y un ingeniero, ¿no? Entonces, ellos de verdad que no han hecho mucho, pero nosotros le ofrecimos devolverle el dinero que han invertido y devolverle las rentas, la poca renta que han pagado, ¿no? Porque también nos deben dinero y nos deben dinero a los abogados. Pero nosotros le ofrecimos eso y lo que le estamos diciendo es que no lo queremos en este sitio y que con mucho gusto lo ayudamos a ir a otro sitio. Ahora, sobre el litigio, otra cosa que yo dije ayer en la comisión, los comisionados no deben tener miedo a que este desarrollador va a traer un litigio. Si en enero no terminamos una vez y por todas con esto y si no se lleva a un arreglo con ello, yo dije que yo voy a traer un litigio en mi capacidad como residente del condado Miami-Dade para que el condado pare este contrato. Tremendo. Buena explicación, tema cerrado y lógicamente a toda propuesta o a toda propuesta de negocio no se puede decir sí o decir sí por miedo de que les demanden. Gracias, Raquel, por estar con nosotros en el programa. Muy amable. Gracias.